En el corregimiento de Pasacaballos fueron instalados unos paneles solares, esto con el fin de contribuir al medio ambiente. Los habitantes del corregimiento de Pasacaballos están contentos con la instalación de unos paneles solares por parte de la empresa Reficar, lo cual mejorará las actividades de los pescadores del lugar. Hoy hicimos entrega de un sistema de energía fotovolctáico compuesto por 32 paneles solares de 260 vatios cada uno, que le va a permitir a la asociación generar la energía suficiente para movilizar el blower de estas piscinas que están acá atrás. Esto les va a contribuir a reducir ostensiblemente el valor que pagan de facturación mensual de Electricaribe y esperamos con ello puedan ser más productivos, mucho más eficientes y puedan generar más utilidades para los asociados. Con esta inversión Reficar materializa su compromiso con las comunidades vecinas, estamos cumpliendo con el plan de manejo ambiental que se aprobó para la refinería de Cartagena y estamos contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Esto se hizo en alianza con la Fundación Mamonal para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Pazacaballos. Bueno, la verdad es que esto representa algo grande financieramente hablando, por los altos costos que pagábamos en energía. Hoy con esta instalación de esta luz solar, de esta planta solar, vamos a tener una gran economía y un gran ahorro dentro de la asociación como tal. Bueno, yo creo que el compromiso lo adquirimos en el momento de firmar el acta donde debemos y tenemos que cuidarlo, garantizarle que funcione. Yo creo que de nosotros depende que esto funcione, si nosotros no le prestamos el debido cuidado no vamos a obtener lo que hoy estamos buscando alcanzar. En total son 32 paneles instalados en una planta solar que tiene una capacidad de 8 kW de potencia, con los cuales los habitantes de Pazacaballos podrán generar su propia energía y ser autosostenibles. Además, esta propuesta es beneficiosa con el medio ambiente, pues reduce el daño ambiental. Continúan los operativos de control por parte del espacio público en la ciudad. Esta vez el turno fue para las zonas aledañas al centro comercial La Castellana y Plazuela. La gerencia de espacio público, a través de sus brigadistas, realizó un operativo de control en las zonas cercanas al centro comercial de La Castellana y La Plazuela. Ayer fuimos al sur de la ciudad, a la zona comercial de La Castellana, Santa Lucía, y a la zona institucional de donde quedan todas las clínicas de la calle La Providencia o calle Bifi. Aquí, ¿qué encontramos? Una alta ocupación de ventas informales, con un vehículo, con una tecnificación que a nosotros mismos nos sorprende, porque ya los vehículos cuentan con plantas propias, máquinas para sellar vasos, cosas que fácilmente podrían apuntar a que esas personas tienen una capacidad de adquisitiva mucho más alta y que le pueden estar apuntando más al formalismo que a la ocupación. El gerente Iván Castro afirmó además que las sanciones para estas personas son las mismas, pues aún siguen siendo vendedores en la informalidad y los invitó a que legalicen sus negocios. Apuntarle mucho más a generar un trabajo formal con esas grandes inversiones que están haciendo en estos vehículos que apuntarle a una ocupación de espacios públicos. Tienen que tener en cuenta que nosotros permanentemente vamos a estar haciendo lo operativo, el conjunto con la Policía Nacional y que esas incautaciones se vayan a estar dando permanentemente. Obtener el registro único de vendedores desde el área administrativa no será posible, pues ya se realizó un censo, pero el gerente de espacio público les da otra opción a los vendedores informales. Los vendedores tienen que entender que el registro único de vendedores en este momento, desde la vía administrativa, se encuentra cerrado. Nosotros ya hemos hecho todos los censos y hemos hecho la identificación de las personas que se encuentran ocupando el espacio público y que pueden acceder al principio de confianza legítima. Témosle a toda la política que tiene el distrito para que estas personas vulnerables que están ejerciendo actividades económicas en el espacio público, primero, superen su condición de vulnerabilidad, y segundo, accedan realmente al trabajo formal. Tenemos, mira, Secretaría del Interior, una Secretaría de Participación, una Escuela de Gobierno, el Plan de Emergencia Social. El distrito tiene una cantidad de oferta institucional. Ahora acabamos de hablar con el director del SENA y él nos dice que nosotros también podemos apuntarle a esa iniciativa. Los vendedores informales hagan lo más pronto posible las diligencias para entrar en la legalidad. Un hombre fue capturado en Lomitarena luego de ser sindicado de ser el presunto asesino de su pareja sentimental. La Policía Metropolitana de Cartagena capturó al presunto homicida de una mujer a quien las autoridades aún no han podido identificar. Esto sucedió a la altura del corregimiento de Lomitarena en la vía que comunica a Cartagena con Barranquilla y presuntamente esta mujer sería la pareja sentimental del homicida. La mujer fue hallada con graves heridas a la altura del cuello, abdomen y toras, todas con arma blanca. Por su parte, el capturado de 38 años fue puesto a disposición de la Fiscalía y está a la espera de las audiencias preliminares donde afrontará cargos por homicidio. En el marco del Congreso de Asobancaria en la ciudad de Cartagena, el senador Navarro Wolf y el representante a la Cámara Pedrito Pereira se pronunciaron acerca de la suspensión del alcalde Manuel Vicente Duque y además hablaron de la situación actual de la ciudad. Bueno, hay que respetar las decisiones de los organismos de control. Es muy doloroso que eso nos haya pasado por un hecho tan trágico que haya suspendido al primer mandatario. Lo que nos invita es a que todos los cartageneros estemos unidos, que apoyemos al actual alcalde encargado. Sergio Londoño es un gran profesional, un joven que se ha destacado, en donde siempre ha desempeñado funciones públicas y todos debemos estar unidos para que no haya traumatismo en la ciudad de Cartagena. Bueno, me parece un poco exagerada la sanción de suspensión por tres meses porque la destinada de responsabilidad a un alcalde porque si está ahí un edificio, si no es un negocio que está directamente ligada a la función del alcalde, me parece un poco exagerada, ¿no? Esperemos a ver que de todas maneras la profesoraduría tome decisiones en firme, pero yo que he sido alcalde, que he sido gobernador, sé que eso es más bien de los juradores urbanos y de otras autoridades y no directamente de la alcaldía, pero hay que aceptarle de todas maneras la profesoraduría que es la que tiene en esto el poder disciplinario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a toda la información deportiva. El Deportivo Cali venció 4x1 Independiente Medina en el estadio de Palma Seca y puso un pie en las semifinales de la Liga Águila 1 2017. Deportivo Cali superó 4x1 Independiente Medina en el estadio de Palma Seca por el juego de ida de los cuartos de final de la Liga 1 2017. El equipo local fue superior durante los 90 minutos con la posición del balón, la efectividad en las oportunidades de gol y neutralización de las sociedades entre los hombres de ataque de Medellín como Marrugo, Quintero y Viola. Corregir esa situación de que nos conviertan y la estamos pagando caro. Después el equipo siempre se muestra con alternativas, con empuje y todas estas cuestiones que nos hacen. Los goles del equipo verde fueron marcados por Zambuesa en dos ocasiones, Orejuela y Benedetti, mientras que Independiente Medellín llegó al descuento gracias a un penal ejecutado por Juan Fernando Quintero. El juego de vuelta se jugará el próximo domingo 4 de junio en el estadio Atanasio Girardot y el ganador de esta serie enfrentará Pasto o América de Cali. Una nueva velada boxística se cumplió en Cartagena de Indias en el reloj público, en conmemoración a los 484 años. En la Plaza de la Paz, frente a la Torre del Reloj en Cartagena, con una buena asistencia se disputaron cinco combates entre colombianos y venezolanos. El cierre de la celebración de los 484 años de la heroica se vivió con alegría, entusiasmo y amor de los habitantes y turistas por un deporte raizal que le ha entregado muchos triunfos a Cartagena. En la única pelea femenina, la velesonada Óscar y Segarra venció por knockout técnico en el segundo asalto de Berlídez Altamar de Colombia. Malebrón Acuña en 130 libras derrotó por knockout técnico a Jorge Bonilla Galvis, guerra de Colombia y se impuso por knockout en el octavo asalto de Alexandre Salcedo. En la pelea semiestelar de la noche, el excombatiente mundialista Luis de la Rosa derrotó por knockout a José Luis Varela de Venezuela en las 108 libras y José San Martín venció a José López de Venezuela en el mismo primer asalto por knockout en las 122 libras. La alcaldía de Cartagena y el Instituto de Deporte y Recreación IDER siguen apoyando la recuperación y desarrollo del boxeo colombiano con este tipo de eventos desde otros barrios de la ciudad. Mañana se jugará la final de la Liga de Campeones. El equipo Real Madrid de España buscará su título número 12 y la Juventus de Italia su título número 3. El Real Madrid de España, mucho más experimentado en títulos en este campeonato, busca su 12ª Champions League, mientras que la Juventus de Italia quiere lograr el tercer título de la misma competición. Los dos clubes han mostrado su podería en Europa y un arduo camino hasta llegar a la final. El Real Madrid se ha enfrentado en octavos de final frente al Napoli, en los cuartos de final ante el Bayern de Múnich y en semifinales contra el Atlético de Madrid, marcando un total de 32 goles. Por su parte, la Juventus de Italia ha eliminado al Oporto en octavos de final, al Barcelona de España en cuartos de final y al Mónaco en semifinales, marcando 13 tantos. Nos esperó un duelo de los más emocionantes y con dos estilos de juego totalmente diferentes en la final de la Champions League. Bien, esta ha sido toda la información deportiva. Nos vemos la próxima semana con más deportes aquí en CNS Noticias. Hasta aquí esta emisión de noticias en CNS. Los invitamos a que sigan conectados con toda nuestra programación y que no se pierdan la información minuto a minuto a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto. Chau.